Buenas tardes. Buenas tardes. Dos principalmente. El primero, conocer esas propiedades y esas leyes y segundo, ver cómo demostrarlas. Es decir, cómo entrar un poco más a fondo en cómo hacer la demostración de propiedades con conjuntos arbitrarios. Es un poquito diferente, como lo hemos hecho antes, en el cual nuestros conjuntos estaban especificados para ciertas condiciones. Y aquí pues están en general. Aquí dice para todos los conjuntos. Ok. Entonces. Vamos a empezar con estas propiedades de subconjuntos. Son estas primeras tres. Vamos a demostrar. Como ven de las dos primeras, hay dos incisos. Son completamente iguales las demostraciones. Solo que acá hay, por ejemplo, en el primero, en el inciso A, hacemos. Vamos a demostrar que para todo conjunto, todo par de conjuntos A y B, la intersección de A con B está contenida en el conjunto A. Entonces, si hacemos exactamente lo mismo, pero con el conjunto B en lugar del conjunto A, solo que cambiándole ese nombre, la demostración va a ser exactamente la misma. Así que de los primeros dos, de las primeras dos propiedades, solo vamos a probar la del inciso A porque las, las incisos B son prácticamente iguales. Entonces. Ok. Para el primero, inciso A, se nos pide demostrar esta propiedad que hay intersección B subconjunto de A para todos los conjuntos A y B. Entonces vamos a empezar tomando A y B fijos pero arbitrarios. Solo que, y como ustedes van a irse dando cuenta en la práctica, llega un momento en el cual dejamos de decir que son fijos pero arbitrarios porque ya se entiende. O sea, si yo me piden demostrar esto para A y B y digo sean A y B conjuntos cualesquiera. Entonces, si yo digo eso, prácticamente estoy diciendo implícitamente que son conjuntos fijos pero arbitrarios. Entonces, voy a decir sean A y B conjuntos cualesquiera. Y ahora voy a demostrar esta relación. Voy a demostrar que A intersección B es subconjunto de A. Entonces, ¿Cómo demostramos eso? Pues recordando cómo se demuestra que un, o que está implícito dentro de esta, dentro de esta contención. Entonces, que A intersección con B sea subconjunto de A. Lo que quiere decir es que todo elemento de A intersección con B tiene que estar en A. Es en palabras. Entonces, luego de esto voy a decir sea X que pertenece a A intersección B. Si yo luego puedo ver que este X está en A, ya está terminado. Porque este X, de nuevo, aunque esté implícito, es fijo pero arbitrario. Porque no ha dado ninguna propiedad cerca de X más allá de la genérica que es estar en A intersección B. Ok, entonces. ¿Qué significa que X pertenezca a la intersección de dos conjuntos? Entonces. X pertenece a A y X pertenece a B. Esa es la definición de pertenecer a una intersección que pertenezca a ambos conjuntos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, implícitamente, es aplicar la regla de simplificación conjuntiva. En el cual yo tengo que esto, estas dos propias proposiciones, X pertenece a A y X pertenece a B, estén conectadas mediante una conjunción. Entonces, aplicando la... la regla de simplificación conjuntiva, yo puedo quedarme solo con el primero, por ejemplo. Entonces, X pertenece a A. Si pertenece a A y pertenece a B, puedo decir que pertenece a A. Por lo tanto, A intersección con B, es subconjunto de A. Ok. Aquí está terminada la demostración del inciso A. Solo vamos a repasar la parte por parte. Ok. ¿Dónde es que realmente yo probé esto? Lo probé desde aquí hasta aquí. ¿Por qué? Yo tomé un elemento X del primer conjunto y demostré, utilizando argumentos lógicos, que está en el segundo conjunto. Entonces, estoy probando que el primer conjunto es subconjunto del segundo. Entonces, ahí está el esquema. Ok. Y esta parte de sean A y B conjuntos arbitrarios o conjuntos cualesquiera, es simplemente porque aquí dice que esto es para todos los conjuntos. Entonces, ya está. Ahora vamos a probar la propiedad 2B. Y por cierto, ¿qué cambiaría si yo probara la 1B? Lo único que cambiaría es que aquí concluiría B. Y aquí entonces iría B. Porque recuerden que la simplificación conjuntiva me da o esta o esta, cualquiera de las dos. Entonces, si en lugar de tomar la primera yo tomo la segunda, concluiría que hay intersección con B, subconjunto de B. Así que es prácticamente la misma. Por eso no la escribimos de nuevo. Ok. Entonces, ahora vamos a probar la 2B. Vamos a empezar similar. C en A y B. Conjuntos cualesquiera. Voy a probar ahora que A es subconjunto de A intersección con, perdón, con A unión B. Ok. Entonces, voy a seguir la misma estructura que les dije antes en el, en la propiedad 1A. Voy a tomar un X del primer conjunto. Sea X que pertenece a A. Y tengo que buscar la forma de establecer que X pertenece a A unión B. Entonces, también está bastante sencillo si uno aplica la regla adecuada. porque si yo utilizo a esta proposición y aplico la regla de amplificación disyuntiva, yo puedo agregarle lo que sea si lo uno con una disyunción. Entonces, yo tengo que X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Y por qué X pertenece a B fue mi elección? Porque eso es lo que, o mejor dicho, estas dos en conjunto son lo que definen A unión B. Entonces, por eso escogí agregar esto. Si no se definiera A unión B así, no tendría sentido haberlo, haber agregado X que pertenece a B. Entonces, esto que puse entre paréntesis es prácticamente la definición de A unión B. Entonces, o para no poner dos veces entonces, voy a decir luego X pertenece a A unión B y por lo tanto A sería subconjunto de A unión B. A ver, aquí hay una pregunta. Me dicen que no puse A unión B, no sé exactamente en qué parte. De momento lo veo bien. Ok, no hay problema entonces. Lo importante es que quedó claro. Ok, entonces está todo bien así y ya estaría. en este caso no hace falta poner el tipo de regla porque en sí nosotros suponemos que ya la manejamos. O sea, estoy haciendo la demostración en este caso lo más parecido a una demostración de las que podrían, les podría tocar hacer en todo caso que realizasen una demostración. y pues cuando uno ya sale de la parte de lógica uno prácticamente supone que quien sea que lee la demostración tiene conocimiento de las reglas de inferencia en lógica y las equivalencias lógicas por lo tanto va a poder justificar ese tipo de pasos de forma adecuada. Entonces anteriormente lo hicimos justificamos los pasos en la parte de lógica para ahora suponer que ya los manejamos. Entonces yo aquí los estoy haciendo explícitos les estoy diciendo cuáles son las razones para que sepan de dónde sale pero ya en la práctica pues uno no lo termina escribiendo uno siempre supone que ya quien lo lee está familiarizado con lo de lógica bien entonces ya están estas dos vamos a la tercera la tercera dice que para todos los conjuntos A, B y C si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C entonces A es subconjunto de C esto es una especie de propiedad transitiva en la inclusión de conjuntos ok entonces vamos a ver vamos a empezar igual que los anteriores sean A, B y C conjuntos cualesquiera y a partir de ahí vamos a ver aquí lo que tenemos que identificar de lo que se nos pide probar es que es hipótesis y que es la conclusión todo esto es hipótesis es decir esto es parte de la información que conocemos y esto es lo que queremos probar entonces entonces si yo quiero probar que A es subconjunto de C voy a empezar como debería diciendo C a X que pertenece a A y ahora tengo que buscarme el camino a través de las hipótesis para llegar a concluir de que X pertenece a C entonces y de aquí donde nosotros empezamos C a X que pertenece a A ahora usamos esta parte de la información como X pertenece o mejor dicho como A es subconjunto de B entonces X pertenece a B juntando estas dos trazos de información que X pertenece a A y que A es subconjunto de B manteniendo aquí en mente que esta inclusión significa que todo elemento de A va a ser un elemento de B entonces por eso lo podemos escribir sin más ahora como B es subconjunto de C que es la otra parte de la información de la hipótesis entonces X pertenece a C con el mismo argumento que hicimos antes sabemos que X pertenece a B y sabemos que todo elemento de B va a ser elemento de C entonces concluimos esto y vean donde empezamos empezamos diciendo que X estaba en A y concluimos que X pertenece a C así que por lo tanto A es subconjunto de C y ya estaría entonces un detalle importante aquí ustedes pudieron observar que yo utilicé estas dos partes de la hipótesis de forma individual eso es porque estaban conectados mediante una disyunción perdón mediante una conjunción mediante un I si estuviesen separados mediante un O o mediante una disyunción entonces ya no podría usarlas individualmente tendrías que usarlas de forma conjunta entonces ese es un detalle importante las utilicé por separado porque están conectadas con un I ok entonces listo aquí ya tenemos demostrado lo que queríamos entonces de estas tres demostraciones cortas que hicimos alguna duda o pregunta que aclarar clic bien voy a repetir lo que dijo que si están con una disyunción o conjunción ok si aquí en la hipótesis aquí arriba y tenemos si estas dos inclusiones estas dos inclusiones están conectadas mediante una conjunción mediante un I si ese es el caso podemos utilizar la información que nos dan en la hipótesis por separado a nuestra conveniencia pero si estuviesen unidas con un O ahí ya no podríamos utilizarlo por separado porque básicamente no podemos asegurar que una de las dos se cumple sino que solamente alguna de ellas sí que entonces podríamos usar como un tipo de demostración por casos o no es correcto eso sería lo ideal si fuese una disyunción deberíamos de optar mejor por una demostración por casos así es vamos a ver justo ahorita en la secuencia y no seguiría una con un caso en el que hay una O pero sí vamos a hacer de esos si no llegamos hoy va a ser mañana porque hoy mañana vamos a estar haciendo este tipo de cosas entonces sí vamos a tener situaciones de ese estilo entonces no hay problema ok entonces vamos a ver ahí esto no es tanto una demostración sino una forma de interpretación pero el libro le llama versiones procesadas de las definiciones de conjuntos estas versiones procesadas de hecho ya hice uso de ellas en las demostraciones anteriores pero para que queden como enlistadas vamos a hacerlas escribirlas acá entonces lo primero es el hecho de que x pertenezca a esta unión es equivalente a decir que x pertenece a el y mayúscula o que x pertenece al y mayúscula entonces por ahí es donde vamos a sacar la demostración del estilo con una disjunción cuando tengamos una unión por ahí ahora si decimos que x pertenece a una intersección eso es equivalente a decir que x pertenece tanto a la x mayúscula y a la y mayúscula ok estas son más o menos sencillas de de visualizar ahora que pasa si x pertenece a la diferencia x menos y como sería en este caso pues en este caso lo que tenemos es que el x pertenece al x mayúscula pero no pertenece al y mayúscula ese pero no lo podemos escribir como y x no pertenece a y ok ahora simple y llanamente que pasa si x pertenece al complemento de el conjunto x eso equivale solamente decir que x no pertenece a x entonces tengan estas en mente porque algunas veces las usamos de izquierda a derecha otras veces de derecha a izquierda por eso es importante que sean sí y sólo sí o que sean equivalentes y por último aunque este quizás la usamos un poco menos si un par ordenado pertenece a el producto cartesiano de x con y esto equivale a decir que la primera componente el x pertenece al primer conjunto y la segunda componente y pertenece al segundo conjunto siempre aquí las utilizamos en las dos direcciones pero observen bien la diferencia entre la 2 y la 5 porque a veces pueden llegar a confundir la 2 y la 5 son muy parecidas la diferencia es que el segundo la segunda pertenencia en el 2 que es la intersección es el mismo x que aparece aquí en cambio en la en la de producto cartesiano las pertenencias que ocurren en aquí son de elementos diferentes entonces usualmente cuando los elementos son diferentes este tipo de situaciones nos llevan a un producto cartesiano y cuando es el mismo simplemente nos llevan a una intersección entonces hay que tener presente todas estas cosas en las demostraciones que hagamos y a partir de ahora ya las utilizamos un poquito antes las más sencillas pero ya le agrego unas cuantas ok ahora vamos a ver ahora voy a enumerar una serie de leyes de conjuntos o identidades leyes o identidades de conjuntos que son una especie de tema análogo al de las equivalencias en lógica de hecho muchas de las leyes o identidades que vamos a demostrar aquí provienen de traducir el lenguaje de proposiciones al lenguaje de conjuntos entonces muchas de hecho tienen nombres parecidos y ahorita las voy a enlistar para que las conozcamos luego vamos a demostrar unas cuantas de ellas entonces aquí lo que se nos dice es que la primera la primera ley va a ser van a ser las leyes conmutativas estas leyes nos dicen que para todos los conjuntos A y B nosotros tenemos inciso A que A unión B es igual a B unión A y que A intersección con B es igual a B intersección con A estas son las dos leyes conmutativas y vamos a hacer su demostración justo en este momento creo que es mejor irlas haciendo las que las vamos a hacer aquí para que vean la relación con las leyes conmutativas de lógica por ejemplo entonces la demostración sería empezando sean A y B conjuntos cualesquiera y ahora queremos probar una igualdad de conjuntos el esquema se lo voy a colocar aquí arriba para demostrar que A es igual a B nosotros hacemos uso de que esto es equivalente a que A es subconjunto de B y que B es subconjunto de A o sea en otras palabras para demostrar que dos conjuntos son iguales vamos a probar que el lado izquierdo está contenido en el derecho y luego que el lado derecho está contenido en el izquierdo eso va a ser nuestro nuestro esquema de demostración entonces aquí primero demostraremos que A es o mejor dicho que A unión B es subconjunto de B unión A esta frase normalmente en las demostraciones se omite y simplemente se escribe lo siguiente como diciendo voy a probar la contención en este sentido el de la izquierda está contenido en el de la derecha entonces este símbolo que les que dije que puse acá punto o es prácticamente lo mismo que escribí esta primera clase esta primera frase entonces pueden usar cualquiera de las dos no hace falta usar ambas entonces bueno como vamos a demostrar esta contención igual como lo hicimos anteriormente en las primeras propiedades tenemos tenemos nosotros que sea x que pertenece a unión b y tenemos que llegar a que x pertenece a b unión a entonces que sucede si x pertenece a unión b como vimos en las en las versiones procesadas que x pertenezca a unión b esto implica que x pertenece a o que x pertenece a b y que pasa aquí es donde nosotros vamos a aplicar la ley de las leyes conmutativas de lógica aquí realmente es como que tengamos p o q entonces si aplicamos la ley conmutativa de lógica lo que nos queda es q o p x pertenece a b o x pertenece a y de nuevo utilizando las versiones procesadas esto nos lleva a que x pertenece a b unión a por lo tanto lo cual voy a colocar en símbolos con los tres puntitos por lo tanto a unión b es subconjunto de b unión a y ahí está ahora vamos a probar la otra desigualdad perdón la otra contención ahora demostraremos que a unión b contiene a p unión a observen bien la forma de lectura cuando y dependiendo de la dirección del símbolo de contención aquí en lo que demostramos anteriormente es que a unión b está contenido en b unión a y aquí abajo estamos diciendo que a unión b contiene al conjunto b unión a entonces esta frase tiene un símbolo parecido al que acabamos de hacer acá arriba para resumirlo y es este es prácticamente el mismo símbolo pero en dirección contraria entonces este símbolo y esta frase pueden utilizarse cualquiera de las dos no hace falta que sean ambas entonces vamos a probarlo de la misma forma vamos a decir sea x en este caso tendría que empezar del de la derecha por la dirección del del signo de contención sea x que pertenece en b unión a entonces x pertenece a b o x pertenece a por las versiones procesadas y ahí de nuevo aplico las leyes conmutativas de lógica para escribir esto como x pertenece a o x pertenece a b y ahí aplicamos de nuevo las versiones procesadas para decir que esto es a unión b y ya está partimos del de la derecha y llegamos al de la izquierda por lo tanto y a unión b contiene a b unión a y luego o mejor dicho finalmente tenemos que a unión b es igual a b unión a es igual porque probamos las dos contenciones ahora el trabajo que les tocaría a ustedes para estas leyes conmutativas es demostrar la otra que es prácticamente muy similar de hecho el esquema sería exactamente el mismo solo que la ley que utilizarían ahora es la otra ley conmutativa la de la de la conjunción pero el esquema sería exactamente el mismo entonces el inciso b se los voy a dejar a ustedes para que lo trabajen en el momento que le dediquen al estudio de este contenido entonces listo vamos a pasar ahora a la siguiente ley que como podrán de esperarse son las leyes asociativas leyes asociativas establecen que para todos los conjuntos a b y c se van a cumplir dos propiedades la primera es que a unión paréntesis b unión c esto es igual a paréntesis a unión b unión c y hay una exactamente igual para las intersecciones a intersección paréntesis b intersección c esto va a ser igual a paréntesis a intersección b todo esto intersección c al igual como en el anterior vamos a demostrar la primera y la primera dado que el inciso b es exactamente el mismo solo cambiando los o por i dado que son intersecciones ahí antes de empezar la demostración no sé si recuerdan que cuando vimos las leyes asociativas yo les insistía en que tenía que ser el mismo signo la misma conectiva para para aplicar la ley asociativa si era disyunción tiene que ser las dos disyunciones y si era conjunción habría que usar las dos disyunciones entonces lo mismo lo mismo sucede aquí para la ley asociativa de la unión tienen que ser las dos uniones para la ley asociativa de la intersección tienen que ser las dos intersecciones si están mezclados no van a ser leyes asociativas sino que pueden ser o leyes distributivas que en el caso que vamos a ver probablemente después de este o en el caso de las leyes de absorción que también van a ver aquí y ese es un caso más específico ya vamos a llegar a él entonces primero vamos a demostrar esto estamos diciendo sean a b y c conjuntos cualesquiera y pues familiarizándonos un poco con la notación estándar ahora vamos a demostrar esta dirección entonces vamos a demostrar que del inciso a primero vamos a demostrar que el lado izquierdo está contenido en el lado derecho ok entonces cuál va a ser la estructura aquí la misma que hemos estado utilizando primero vamos a demostrar que el lado izquierdo está contenido en el derecho entonces sea x que pertenece al lado izquierdo y tenemos que utilizar lo que tengamos de información para llegar al lado derecho entonces primero vamos a aplicar las versiones procesadas y decir versiones simplificadas eran las versiones procesadas de la unión entonces que x pertenezca a a unión b unión c significa que x pertenece a o que x pertenece a b unión c y si ahora utilizo las versiones procesadas para esta parte de aquí yo tengo que x pertenece a o y aquí voy a abrir unos paréntesis porque este es un o y todo esto es parecido cuando teníamos p o q o r entonces estos paréntesis son los que voy a agregar que en sí no son necesarios por la misma ley asociativa pero lo voy a escribir por para hacer énfasis en 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 lo que vamos a hacer a continuación entonces o x pertenece a b o x pertenece a c entonces que vamos a hacer aquí vean que aquí yo tengo en esencia yo tengo p o q o r entonces voy a aplicar la ley asociativa de lógica para que me quede entre paréntesis p o q y luego el o r afuera entonces por esa ley asociativa de lógica tenemos que x pertenece a a o x pertenece a b esto entre paréntesis o x pertenece a c y para que se vea esto es p o q entre paréntesis o r y ahora vamos a usar las versiones las versiones simplificadas y este x pertenece a o x pertenece a b significa x pertenece a unión b y aquí y aquí afuera el o x pertenece a c que ese no lo modificamos y ahora vamos a usar las versiones procesadas de la unión para escribir esto x pertenece a a unión b unión con c que esto resulta ser el lado derecho por lo tanto a unión b unión c es subconjunto de a unión b unión c entonces ya está aprobado en esta dirección ahora nos toca en la en la otra en esta ok entonces aquí nos olvidamos por un momento o al menos de manera indirecta del de lo que acabamos de hacer y ahora voy a demostrar que el lado derecho está contenido en el lado izquierdo para ello empiezo diciendo sea x que pertenece al lado derecho y y tengo que llegar a que pertenece al lado izquierdo y realmente voy a estar haciendo la misma y el mismo esquema de lo que hicimos antes primero utilizo las presiones simplificadas o la presión es procesada mejor dicho de la unión y la vuelvo a utilizar afuera y ahora utilizo las leyes asociativas de lógica para la disyunción para que me quede x pertenece a o x pertenece a b o x pertenece a c de ahí de nuevo las versiones procesadas y y otra vez las versiones procesadas a unión paréntesis b unión c y ya está es prácticamente el mismo esquema solo que aquí lo hice para atrás por lo tanto a unión b unión c perdón aquí lo estoy haciendo al revés bueno está bien así por lo tanto esto ahora no está contenido aquí sino que también lo contiene porque aquí lo probamos al revés entonces lo contiene ahora finalmente como logré probar las dos establecemos la igualdad y no ya tenemos demostrada la primera igualdad la segunda se les dejo a ustedes y créanme no las se las estoy dejando porque porque no las quiero hacer es porque cuando uno realmente se pone a hacerlas es que uno mira la dificultad y decir bueno entonces no era tan sencillo como se miraba porque involucra tener conectadas y bastantes partes de información que es necesario tener listas para al momento de hacer las demostraciones entonces hasta que uno se pone que uno identifica dónde están las falencias de cada uno y las logra suplir viendo ya sea el ejemplo anterior o analizándolo un poco entonces no subestimen estos pequeños ejercicios que estoy dejando por aquí porque son realmente útiles que llevamos dos reglas y son un total de doce entonces vamos a ver por cuestión de tiempo voy a a saltarme la regla tres porque esa es de la más larga voy a saltarme la regla cuatro la regla tres es de las distributivas entonces voy a saltarme la cuatro mañana vamos a empezar con la regla tres igual en cuanto la revisen en el libro pues ahí la van a tener ordenadas entonces voy a hacer la cuatro para que la hagamos ahorita esta cuatro es la ley de identidad entonces esta ley de identidad dice que para todo conjunto A y tenemos dos propiedades la primera es que A unión vacío es igual al conjunto A y la otra es que A intersección el universo es igual a A y la cuestión está en que en sí este universo no lo planteamos al principio del todo pero este conjunto universo siempre existe siempre tiene que estar presente al momento de trabajar con conjuntos si no abrimos puertas a conjuntos que no están bien definidos y que complican un poco la definición y crean paradojas entonces aunque sea implícito pero uno siempre tiene un universo en el cual están metidos todos los conjuntos que a veces son un universo de números reales un universo de triángulos un universo de algo establecido pero siempre tiene que ver ese universo porque si no si lo dejamos libre permitimos conjuntos que no están bien definidos y y pues por ahí existe una una como se llama una paradoja para eso si lo quieren investigar creo que se llama la paradoja de Russell de Russell entonces ahí pueden investigarlo si desean y darse cuenta de por qué necesitamos de un conjunto pero es básicamente porque con esta paradoja que es que surgió todo esto de redefinir los conjuntos porque Russell vino y se creó un conjunto el cual no puede existir pero es un conjunto entonces ahí es donde la teoría de conjunto se puso oscura entonces no vamos a entrar en mucho detalle pero si lo quieren leer el criterio personal les dejo el nombre ok entonces tenemos esto ahora vamos a demostrarlos entonces partimos como nos piden sea un conjunto cualquiera y aquí va a ser necesario puesto que está la presencia del universo aquí universo cualquiera en el universo U normalmente estas últimas cuatro palabras deberían de ir en todas las demostraciones pero como nosotros suponemos que no nos estamos saliendo del universo entonces no lo había incluido en este caso como la propiedad exige la existencia del universo pues lo voy a hacer explícito caso contrario pues lo puedo manejar como antes entonces ahora esta frase lo que estoy diciendo es que A es un subconjunto del universo y eso es lo que se está diciendo entre paréntesis al decirlo así ok entonces la el inciso A se puede abordar de dos maneras la primera forma en la forma por decirlo así del que está vivo del que está presente del que maneja las propiedades y las sabe aplicar aunque estén en lugares lejanos del libro o de su cuaderno o de donde anote entonces la primera forma es sabemos que el vacío es subconjunto de A eso por una propiedad que vimos anteriormente el vacío es subconjunto de A y vamos a ver aunque creo que aquí estoy usando una propiedad que no hemos visto pero déjenme a ver creo que esa propiedad no la hemos visto entonces si no la hemos demostrado pues entonces no nos agrega mucho porque habría que demostrar la 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 propiedad entonces vamos a hacerlo normal entonces C A X que pertenece a A unión el vacío ok entonces que sucede de las versiones de las versiones procesadas podemos decir que entonces X pertenece a A o X pertenece al vacío pero que sucede en términos lógicos aquí lo que tenemos es voy a escribir así es PO contradicción porque si ese X pertenece al vacío ya es una contradicción directa porque en el vacío no pertenece nada pertenece al vacío entonces aquí tenemos PO contradicción así que si usamos las leyes de la identidad a esto que se está aplicando o esto que está sucediendo justo aquí entonces se simplifica como con P entonces ya está al menos la primera parte porque de aquí realmente lo único que probamos es que fue esto que acabamos de probar fue esto ya que aquí por lo tanto A unión el vacío es subconjunto de A ok ahora hay que probarlo en la otra dirección así entonces aquí 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 podemos hacerlo de la siguiente forma nosotros sabemos que A es subconjunto de A unión B por propiedad y aquí antes de poner por propiedad me faltó algo A es subconjunto de B que es subconjunto de A unión B para todo conjunto B ok esto es por propiedad que propiedad pues la que vimos al principio de la clase que demostramos al principio de la clase todo conjunto está contenido en la unión de ese conjunto y otro entonces que vamos a hacer nosotros aquí en particular si B es igual al conjunto vacío tenemos que A es subconjunto de A unión el vacío en este caso no tuvimos que irnos directamente la definición de o seguir el esquema tal cual de decir sea X que pertenece a A y ahora probar que X pertenece a unión vacío sino que utilizamos otra propiedad que ya hemos probado para probarlo directamente eso también es válido y de hecho es bastante recomendable utilizar una propiedad que ya nos simplifica el problema entonces realmente aquí no tuvimos que hacer nada solo enunciar la propiedad y decir que si X perdón que si B es igual al conjunto vacío se tenía lo que quería así que finalmente A es igual a A unión el vacío y para el otro para el inciso B va a ser algo bastante similar también entonces la primera parte la contención de que A intersección del universo va a ser subconjunto de A eso lo vamos a tener directamente de la propiedad la que vimos en una de las tres primeras y luego la otra contención va a surgir porque lo que nos va a quedar es P y tautología que es la otra ley de la identidad entonces esta es el antiguo así platicada para que también lo intenten pero la misma recomendación de siempre prácticamente en algún momento de la demostración uno va a tener que utilizar la ley que corresponde a la teoría de mejor dicho a las equivalencias lógicas entonces aquí utilizamos la ley de identidad la que es de esta forma y para el inciso B se va a ocupar la otra ley de identidad que es P intersección tautología entonces de la misma manera yo le voy a dejar el inciso B para que lo intenten realizar ustedes ya con las recomendaciones que les di y y pues bueno creo que menos por hoy vamos a dejar esas estas leyes hasta aquí no sé si hay alguna pregunta y sobre todo de esta última de estas últimas demostraciones que se realizaron ok entonces y vamos a quedar aquí por hoy seguiríamos mañana viendo más de estas identidades y demostrándolas unas cuantas más de las que faltan por lo demás porque tengan feliz tarde sigamos mañana Lick bien habéis escuchado el asertijo de Einstein me suena el nombre pero no recuerdo en sí cuál es es le dan un montón de proposiciones y al final le preguntan quién es el dueño del pez pero en las proposiciones nunca menciona un pez no la verdad no lo he escuchado entonces no es así no lo había escuchado como como dijo que se llamaba de Einstein pero la asertiva de Einstein así lo más asertivo ok 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 si ahorita lo busqué bueno tendría que leerlo un poco pero bueno ya 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 tengo tarea yo también entonces entonces yo hasta ahora lo veo así que no podría darle una respuesta hasta que lo lea yo le estaba intentando no la encuentro bueno ahí le voy a dar pensamiento cualquier cosa ahí lo vamos discutiendo listo entonces por aquí quedamos por hoy ten feliz tarde check check it check it lo leah lo leah leah lo leah Gracias.